Política, no soy corcholata. ¿En qué les ayudo? ¿Te ayudo? Corcho. Cuando gusten. Bueno pues Eva, platícanos un poco cómo te sentiste ahora en este evento con las chicas que quizá en un futuro pueden estar defendiendo a las rayadas. Pues la verdad es que me encantan este tipo de actividades, me regresan mucho como a las raíces, a las bases a las que pertenezco. Pero siempre tener un público como ellas, como tan inspirado, tan natural, tan fuera de foco, donde todavía los sueños existen y todavía es muy sencillo todo, creo que para mí es enriquecedor. ¿Qué es lo más importante que se le puede transmitir a niñas en esta edad en donde todavía no conocen tanto el prejuicio o el qué dirán, por así decirlo, para que sigan construyendo y trabajando por sus sueños? Pues lo primero es enfocarlas en un objetivo. Creo que ahora lo difícil de nuestra generación y de los que estamos viviendo este tiempo es lograr tener espacio para escuchar tu voz interna. Todo el mundo tiene tentación de decirte quién eres, a dónde vas, qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer en el momento en el que lo tienes que hacer. Y creo que tener espacios como estos y además personas como ellas es tratar de enfocarlas a que ellas hagan lo que desean, más allá de si lo van a lograr o no, que sean capaces de escucharse a sí mismas. ¿A ti qué te genera que el club haga este tipo de eventos como tal, que generalmente lo trata de hacer de manera constante? Creo que es un enfoque que a mí desde que estoy me encanta porque va muy aparejado a lo que se lee en todos los muros o en la mayoría de los muros del club y de la institución, del estadio, que habla en la vida y en la cancha. O sea, como que no se nos olvide a ninguno de nosotros por qué estamos aquí. Porque creo que además de tener un trabajo como tal, tenemos una responsabilidad hacia la sociedad y eso jamás se nos tiene que olvidar. ¿Qué es lo más complicado con lo que se pueden encontrar las niñas en esa búsqueda de un sueño? ¿Qué es lo más difícil encontrar en el camino? Pues obviamente te digo el tiempo, que es hoy poderse escuchar a sí mismas. Y dos, que creo que a veces es necesario hacerles ver que los sueños no se cumplen a la primera y que no son los sueños tal cual los soñamos, o sea, porque a veces solo te imaginas un lugar y eso creo que es lo más complejo, ¿no? O sea, más allá de si tienes que convencer a tu entorno, si es lo que tú quieres, seguramente todo se hará a la manera para que se puedan lograr esos sueños. Y al final es el apoyo que ellas puedan encontrar. Creo que antes, hace cinco años, si una jugadora de estas hubiera dicho «Ah, quiero ser jugadora profesional», seguramente hace cinco años su papá le hubiera dicho «No, es algo que no tiene viabilidad», ¿no? Hoy creo que muchos papás han entendido que el fútbol femenil llegó para quedarse y creo que este tipo de cosas lo hacen más que comprometernos con la historia de las rayadas. Eva, el construir un legado lo tienes prácticamente como un lema. ¿Se puede decir que aquí se empieza con este tipo de actividades y con las niñas que están buscando también debutar con rayadas? ¿Es aquí donde se inicia a forjar el legado que tú quieres dejar en rayadas? Sí, más que dejarlo yo, es construirlo juntos. Creo que los legados se construyen no solamente en actividades individuales como las que puedo desarrollar yo, sino que hoy puedan tener una Fátima que acaba de ser campeona, que es una de nuestras jugadoras más jóvenes y que además tiene una madurez impresionante. Entonces, creo que ese tipo de cosas van haciendo que se vincule con los sueños y entendiendo que esto, además de ser un partido de fútbol que se gana o que se pierde, tiene una repercusión fuera de la cancha, que el fútbol es un conducto para poder no solamente trabajar con el género femenino, sino que también con esta responsabilidad que tenemos ante la sociedad y que nosotros podemos hacer ese vehículo para hacer un agente de cambio y llevar esto hacia otros lugares. Oye, entrando un poquito en lo deportivo, para construirse el legado de inyectar una energía importante en el banquillo con Carla Rossi, ¿qué nos puedes decir? Pues miren, yo estoy muy contenta de que Carla esté con nosotros. Para mí, cualquiera de nuestras colegas, ya sea, ustedes conocen toda la gente con la que me llevo, desde Cristina González, Carla Rossi, Fabi Vargas, la mayoría de nosotros creo que buscamos lo mismo, el beneficio del fútbol femenil y hoy es un privilegio tenerla aquí en Las Rayadas, al servicio de Las Rayadas y yo la veo como un aliciente para ser cada vez mejor dentro de lo que hago. ¿La ves, Eva, como una sucesora en el banquillo para ti, ir quizás a temas más de directiva y dejarla a ella como entrenadora en el futuro? Mira, por hoy a mí me gusta más vivir el presente, ¿no? Tenemos ya muy pronto una temporada por iniciar. Creo que su incorporación la quiero yo primero para que evidentemente a mí me dé un punto de vista al que hoy no estoy llegando y que creo que es una respuesta a la autocrítica, digamos que me pueda hacer personal y que es necesario decir que a veces se necesita ayuda, se necesitan más ojos, que creo que eso es algo, y qué ojos además, qué calidad. Y ya lo demás el tiempo lo dirá, creo que es algo que por hoy no me planteo como tal, pero ella viene evidentemente a darnos ese extra que a veces todos necesitamos. Digamos, Eva, que ella te puede ayudar a completar uno de esos sueños que también se tienen enrayados, ¿no? Ese título o ese otro título, vaya, que se requiere esa buena temporada y seguir siendo inspiración al equipo como tal con resultados. Sí, finalmente nosotros creo que a pesar de todo, a pesar de que se puedan decir muchas cosas, hemos hecho grandes temporadas, creo que los últimos dos años, incluyendo los demás, pero los últimos dos años han sido bastante buenas temporadas, donde terminamos en los primeros lugares, donde el fútbol que demostramos es bueno, pero siempre hay que tener gente que te lleve a lugares donde tú no puedas llegar como persona y Carla es una de ellas, Carla trae una perspectiva de fuera, está fresca, trae nuevas ideas, sus equipos siempre han tenido un planteamiento espectacular para enfrentar a cualquier equipo, es una gran estratega, es muy disciplinada, entonces creo que viene a darnos eso, más que no quisiera como redundar en todo lo que es siempre para el campeonato, porque creo que el campeonato es una exigencia per se de cada semestre, yo creo que nos va a venir a ayudar a todas a ser mejores y ese es el objetivo que tiene. Eva, una última, el mercado de fichajes, ¿cómo te deja, cómo van? ¿Crees que pueda llegar algún otro refuerzo para tus rayadas? ¿Estás conforme con lo que es esto, verdad? Estoy contenta, estoy tranquila con lo que hoy tenemos, probablemente pueda llegar algún otro refuerzo, no es seguro, estamos todavía analizando, nuestra plantilla creo que queda bastante armada con lo que tenemos, así es que puede ser que todavía por ahí haya alguna oportunidad de atraer a alguien más, pero si solamente nos quedamos así, me quedo contenta con lo que hemos traído. Muchas gracias chicos. Gracias. Ya se va.